Avanzan las semifinales del Mundialito de Fútbol en Yondó, organizado por la asesoría deportiva de este municipio. Algunos entrenadores se refirieron a este partido. No solo para el equipo, sino para los niños. Saber que tenemos futuro aquí en Yondó, hermano. Lo que necesitamos es apoyo, apoyo de la alcaldía, del alcalde de Cipilla, para que los niños cojan rendimiento. Muy bueno, muy bueno. Es muy bueno ganarle al equipo con el que estamos jugando. Equipo muy bueno. Ganamos los penaltis. Suerte, gracias a Dios. Afortunadamente estamos culminando este gran evento de mucha participación, con algunos inconvenientes mínimos. Pero ahí vamos a salir adelante y Dios quiere. Vamos en la fase de semifinales. Hoy estamos definiendo los finalistas que jugarán el próximo sábado o domingo. En el torneo de fútbol participan más de 500 niños, conformando 49 equipos en cuatro categorías del sector urbano y rural. Los niños hablaron sobre este encuentro. Viene la final contra Brasil, el equipo que va de primero. Y esperamos, damos 100% de nosotros para ganarle a Brasil. Por ayuda de mis compañeros y por el alquero que hubo una oportunidad para clasificar a la final. Muy contento por pasar a la final y todo eso, pero vamos a darle y yo sé que con la ayuda de Dios la vamos a ganar. Allí se disputan en las categorías sub 7, 9, 12 y sub 14. Se tiene previsto que mañana sábado se jueguen las finales.